Para Martín, sí. Ser esclavo de Tomás por 24 horas. ¿Te lo imaginas? ¿Qué es ser esclavo de Tomás? Bueno, hacer todo lo que Tomasito te pida. ¿Y esto qué es? Ahí tenés tu kimono. ¿Anda a probártelo? Esclavo por un día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con un sulto? ¿El noticiero? Pero como si nunca lo hubiera dicho. ¿Dónde está Martín? Ah, sí. ¿Dónde está? No importa. Amanda, por favor, aténdeme. Cuando escuches a mi gente, lo quiero, por favor, que estoy en el borde de un colapso. Tomás, por favor. Necesito hablar con Martín. Es por la bebé. Ay, pon la suerte. Estoy diciendo que está ocupado. Los Exitojos Perl. Este lunes a las 9.45 de la noche. Por Tim de Fe.